qué raro me veo con este desde este ángulo como bien cabeza bien se me dolo la guina, mami yo también viera que ya me salió, ya le da, ya cuando uno tiene 40 le tengo un chambre está escuchando a ese marichis de fondo, oigan unos bichos descansaron ahorita donde están, les cuento que ahorita nos vamos dirigiendo rumbo al lago de cuatepeque, bueno hemos llegado ya pero estamos en un restaurante que cuando ustedes pasan por la carretera que los lleva digamos al rancho hay un montón de restaurantes a la orilla y del mirador de esos restaurantes se logra ver el lago de cuatepeque, pues hoy nos encontramos en el restaurante el gran mirador, lo pueden encontrar en maps fácilmente pero por si ustedes se pierden pues es este, miren el rótulo es tipo así pero igual la fachada es como esta, nosotros parquemos el carrito por aquí y ahorita nos encontramos como en la planta de arriba y les cuento que bueno el objetivo de la aventura del día de hoy es ir a darnos un baño, pero no cualquier baño les cuento que varias personas no saben que en el lago de cuatepeque hay aguas termales, tío Frank aguas termales en el lago pues si parece imposible pero yo sinceramente no sabía hasta hace unas unas dos semanas y bueno vamos a ir echarnos el tour a ver qué tan calientes son cuánto vale a ver qué más podemos encontrar así que comencemos la aventura del día de hoy, correo vídeo y no les miento en todos estos restaurantes la vista al agua es increíble miren qué precioso hombre ahorita estoy diciendo eso pero guachen disimuladamente estos bichos de abajo se casaron qué bonito estoy haciendo como que estoy grabando el blog pero estoy me tirando para ustedes no me sienten como viajas chambrosa como yo pues esto que están viendo abajo son los que le pidió matrimonio qué bonito o ustedes se pueden tomar una foto en estas alas que están viendo por acá Sofi ya le conté a los bichos quiénes se casaron se lo dije disimuladamente pero se comprometieron qué bonito pero bueno ahorita estamos aquí antes de empezar el tour a las aguas termales con los bichos miren qué preciosidad de lago la octava maravilla aquí tenemos a tulio hola luicili y bueno aquí la bendigo que ya es todo un adolescente pero imagínense cuando andresito tenga 15 años cómo van a salir en el canal bro los bichos te van a ver conocido desde que eras con un embrión no me les gustaba que se casaron uno se comprometieron los bichos ya lo vieron porque ya les saqué el chambre también me tirando como yo pero qué bonito qué bárbaro estamos haciendo presencia en estos actos históricos pero entonces en estas alas se pueden tomar la foto bien bonita así que entre uno de los chambres que escuché por ahí es que estas aguas termales del agua de cuatepeque que están por desaparecer literalmente así que puede ser que cuando ustedes vengan ya no van a existir por qué motivo pues le cuento que estuve yo indagando un poco por internet y supuestamente en esa zona van a construir una residencial de casa no lo sé aún pero vamos a indagar un poco más a ver qué nos cuentan así que de vuelta bueno ya nos llegó la comida para cargar no de energías prensa aguas termales tengo que estar estas tortillas fritas que me duelen de todo bueno voy a dejar más o dos pero a tener no me tome repartición suficiente con el pollo y si lo vegetal más peligros para que se supone que no nada más entalada así que si se preguntan más por eso le puedo estar dejando en la continuación y buen provecho ah 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 y bueno después de comer nos dirigimos hacia las aguas termales primero hicimos una investigación de campo con tulio en la jet ski no sé si ustedes recuerdan el vídeo anterior que nos subimos a una de estas motos acuáticas fue mi primera vez pero aprovechamos a ir a ver cómo eran las aguas termales antes de ir con la bendición así que más adelante les voy a estar dejando los contactos del señor de la lancha para que ustedes vayan también y también mínimo vamos a ir con la bendición la vamos a ir a traer al rancho pavichón les cuento que llegamos a las aguas termales aunque hay que recalcar que o sea no están por aquí donde estoy yo te siento un poquito helado sino que están como por aquella zona que como la siente está tibia si está tibia y si uno mete el pie allá más cerca se quema no hombre que se tiene que acercar y después se aleja cuando se alejarse para que se mezcle el agua tibia con la fría cuando uno siente que ya se está chicharrando así que aquí andamos explorando pero estas son gratis porque o sea solo tiene que pagar tiene que pagar nada más venir a la lancha a venir a experimentar las aguas ajá entonces o sea porque para llegar aquí no hay calle va se tiene que venir en un bote en una lancha bueno con tulio nos hemos venido en una lancha o se vienen en que más en jetski de todo un poco pero va porque se van a dar un relax aunque nos estaban comentando que aquí están cercando este terreno de aquí que van a hacer un hotel seguro que era un hotel yo vi que eran unas casas un hotel pero la interrogante surge aquí bichos se podrá seguir visitando estas aguas o no porque va que esto es de los de los atractivos más fuertes del del lago de cuatepeque del lago de cuatepeque a un costado de la isla verdad uno de los mayores atractivos donde al turista le gusta venir más verdad si la verdad es que se siente bien porque o sea estar aquí en el agua sintiéndolo calientito relajado ajá igual les hago hasta medicina para el cuerpo pero relaja para la riuma la artritis va yo que tengo artritis y usted no se va a meter no no me voy a meter estoy disfrutando de la vista ah no pues si ah pues disfrute ahí aquí tenemos a su nombre a minta a la niña minta bien relax bien relax aquí con el agua calientita como tengo artritis va me cae bien no pero yo también viera que ya me salió ya le da ya cuando uno tiene 40 va aquí tenemos a la niña niña la niña minta from texas de texas es called station no beba aquí anda con las aguas atrás que usted quizá aquí andamos disfrutando de una baquilla usted quería ver como que eran los termales de santa teresa no ha escuchado ese lugar no le estoy hablando a él de unos que fui una vez pero yo no me acuerdo por qué lugar fue pero eran como canalitos así donde vas a ver el agua caliente no me recuerdo hace mucho tiempo no me recuerdo dónde era pero usted no viene no viene seguido sí acá en marzo me fui me estuve tres meses y me fui el 25 de marzo y ahorita regresé con mi hija y ahorita regresamos con el niño no pero hay varios salvadoreños que viven allá que no conocen lugares de aquí ella porque ya no puede venir muy seguido pero por eso no conoce mucho pero yo si vengo seguido yo conozco más o menos un poco más usted tiene más escuelas más escuelas sí no está bueno y bueno luego de inspeccionar la zona todo bajo control el chambrero y un rato con la niña minta from texas nos fuimos de regreso al rancho a recoger a la bendición pero vamos a cambiar de medio de transporte nos vamos a mover de un jet ski a una lancha y bueno les cuento que aquí vamos con un coquito en la mano y miren esta belleza de mansión en el lago de Coatepeque seguramente muchos de ustedes ya lo vieron en el video anterior pero si no lo han visto se los voy a dejar al final para que la vean bien se me doló la guina pero bueno les cuento no es que vieran hay gente que tiene esa guina balco que se les deslizan hasta la rodilla pero les cuento que la misión de hoy no es solo terminarnos este coquito sino que ahorita vamos a una aventura con Andresito y Tule ya les voy a contar de que trata aquí vamos con la bendición para donde vamos Andresito contarle a los bichos un poco vamos a emigrar a Yugoslavia hoy chicos la misión de este día es encontrar las aguas termales del lago de Coatepeque así que para eso les cuento que hemos rentado una lanchita es un bote ustedes si vienen pueden hacerlo en una lancha en un bote aunque bueno no importa que el lugar del lago vengan solamente ahí a veces andan unos lancheros y ustedes solamente le dicen que quieren ir a las aguas termales del lago y ahí les va a estar diciendo los precios aunque ahorita creo que como es día como es día de semana me atrevería a decir que las aguas termales van a estar solas para nosotros así que bueno aquí tenemos nuestro bote para comenzar nuestra aventura y relajarnos un poco con un coquito he dicho cuánto valen los cocos en Estados Unidos o en Canadá aquí valen un dólar Andresito es esencial que te zampeje el chaleco no sé ponérmelo bien como que no y no que iba a ser físico nuclear pues ellos saben como ponerse chaleco salvavidas chaleco salvavidas ellos no se ponen chaleco salvavidas que se ponen pues trajes antirradiación si van con unas camisas blancas he visto tantas piernas del caribe que ahorita nos dirigimos a tortuga va bicho llegamos ya finalmente esto que están viendo o sea yo sé que de lejos no parecen aguas termales pero ya les voy a explicar un poquito Andresito llegamos a donde? a las aguas termales a que no te iba a llevar a Santa Teresa a los termales de Santa Teresa Madresita como sentís el agua? aquí es fría es que se sienten unos pedacitos miren ahorita tenemos aquí los pies con los bichos pero no sé es que cuando ustedes vengan vengan con ay 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 si esta caliente como que caliente? no de allá la salí bien caliente es que a veces se viene mas caliente pero de donde sale? vamos a darnos un relax bicho con el agua y esta caliente que raro me veo con este desde este ángulo va bicho como bien cabezón nos estaban comentando aquí se estaban preguntando bueno Andresito de donde viene el agua me pisaste el pie rosa el agua termal de arena volcánica bueno y nos comentaban que era de origen volcánico todo esto que están viendo por aquí pero miren si aquí hacen casas están en peligro de como esto solo están en esta patria es como una vena de un volcán algo así va no pero la gotita caliente creo que me voy a acostar espérenme yo le siento un tujo a sufre bueno es que creo que no lo aprecian bien ustedes bicho pero allá se ve que sale humito como así el vapor pero bueno ahora de darnos un relax por aquí un relax oh vengase uff uff bueno aquí no está tan caliente ahí uno va tanteándose ustedes se van acercando por acá a donde sientan más o donde sientan menos aunque hay gente de piel gruesa que es la soca aguanta temperaturas altas Andresito como sentís vos relajado ah que bueno mirad me dijeron que para la gente que tiene artritis tiene artritis no sé algo de señores pero no lo dije por usted la risa le daba no lo dije por ella no pero la artritis como que se le tapa las venas algo así mira a mí me dijeron que estas aguas son medicinales y le rejuvenecen uno de sus 10 años así que yo ya la estoy viendo más joven mire y usted como se enteró de estas aguas ahora sí está sobriéndome traga pero primera vez que viene o viene no primera vez no pero esta bonita pa si esta bonita pero yo siento que si se acerca mucho si le quema la patilla ah si le esta humo quechando eso no pero esta relajante ahorita nos vamos a dejar con unas tomas con una música así como de espada este es un espada grande no tienen que pagar nada ahí se jolean los poros la piel se los hace más 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 suavecita pues si ya nos despedimos de las aguas termales nos vemos disfrute yo la miro ahí que va a estar parqueada una sudor ahí hay que aprovecharlo no pues si y nos vemos que para la artritis por eso estoy aquí no yo también y ahora que ya tengo 35 ya me están saliendo si pero ahí disfruten ya ven que ya están también el otro a milión ahí echándose unas cervezas bañando tranquilamente pero nosotros tenemos que partir porque se nos acabó la cora ya nos esperan en el puerto de tortugas otro 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 lugar de piratas del caribe yo solo sé de tortugas me puedo tenemos que partir en el perla negra si lo relajaron esas aguas termales y bueno antes de irnos se me olvidaba responderles la pregunta tío Frank porque las aguas termales están en peligro de desaparecer pues miren este muro que están viendo por acá está rodeando toda esta toda esta zona digámoslo así pero investigando un poco me enteré que aquí van a hacer un proyecto residencial que se llama aguas calientes algo así entonces la interrogante surge porque si va a ser una zona privada qué pecs que va a pasar con las aguas termales ya no van a poder visitarlas siempre se va a poder seguir visitándolas o qué seguimos con la duda pero ahorita si no me equivoco estamos específicamente en este pedacito donde está esta flechita y justamente en la parte de arriba es donde se supone iban a estar las casas así que qué opinan ustedes bueno tú le dices que se va a echar la misión antes de terminar el vídeo de tirar si yo siempre he dicho que me da miedo tirarme porque a veces uno viene por acá imagínense se lo chupa el lago porque este lago no tiene profundidad 6 metros aquí en esta parte de Cádiz pero ya más adentro creo que no como es un cráter si allá es peligroso bueno en el nombre de cristo adiós mira aquel rapper qué si esto es un adolescente yo quiero 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 si esta loco y bueno si nos despedimos de este vídeo que les parecieron las aguas termales no son así unas aguas termales como que fueran un termales de Santa Teresa o un hotel a Alicante pero son gratis así que lo importante solamente tienen que pagar la lancha que bueno normalmente los precios van entre aquí les voy a dejar un aproximado de cuánto van porque hay unos que cobran más otros que cobran menos e igual les voy a estar dejando el número de contacto por si ustedes quieren llamarle a la persona con nosotros nos fuimos lo pueden hacer si no ya saben que en todo el lago hay lancheros al cual ustedes pueden contactar así que nos despedimos si ustedes quieren ver más aguas termales que pueden visitar en El Salvador les voy a estar dejando por aquí una lista de reproducción o si también quieren ver más hoteles o más ranchos más Airbnb's que pueden igual visitar en el lago de Cuatepeque otra lista de reproducción les voy a poner por acá o si no al final así que hoy si nos despedimos del vídeo nos despedimos bien calientes no de la forma que ustedes están pensando sino que de otra forma Andresito te gustaron las aguas termales? si estaban refrescantes? bueno no refrescantes no pero... estaban... estaban relajantes si así que despedí el vídeo Andresito con la palabra mítica nos vemos en la próxima Andresito nos vemos en la próxima chau